hola chicas qué tal estáis bienvenido bienvenida a susurros del papel hoy traigo para enseñaros un haul de compritas de aliexpress estas compritas bueno del 11 del 11 reyes y de entre medio de los reyes del 11 del 11 porque me terminaron de llegar ayer mira aquí tengo mi bolso vamos a ir sacando y os lo enseño porque después me dicen y para qué poner los enlaces si ya es del 11 del 11 pues no os lo enseño pues si lo enseño lo enseño porque hay gente que puede comprarlo al precio que marca tampoco hay no hacen unos descuentos que te quiten el hipo y entonces oye pues si lo veis y alguien lo ve y lo quiere pues lo puede comprar mirad ahí voy a enseñaros que compré de moldes para hacer resina de moldes para hacer resina mirad compré esta vestidario y también trae número pues para hacer colgante y llavero colgante porque se llevan ahora mucho los colgantes de resina transparente como un trocito de pan de oro del color que queráis y se lleva mucho y entonces lo compré para eso mirad este el abecedario es grande porque las letras pues se llevan grandes a ver pues miden de alto pues en centímetros miden unos cuatro y medio centímetros de alto si este es el 0 si no no llega a 4 4 centímetros 4 centímetros y de ancho pues dependiendo de la letra pues no se va a ver a ver aquí está el 0 3 y medio aproximadamente esto lo meteré en otra bolsa porque la bolsa que traía se pegaba entonces se me ha quedado la bolsa del del de los de los de los de aliexpress boca abajo hola 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 bueno pues esto es el abecedario yo tenía pero los míos eran muy finitos y muy chiquititos y entonces estuve buscando estuve comparando precios y encontré este que me pareció que estaba bien de precio y el tamaño me pareció el adecuado y lo mandé a pedir sigo pedí mirad este árbol que lleva aquí dentro metido una estrella con lo cual cuando haga la resina eso quedará está cerrado mirad este veis que pone happy y lleva aquí una estrellita con lo cual cuando este es para un llavero un colgante para el árbol de navidad con lo cual cuando se haga esto quedará a lo profundo quiero decir que si le damos la vuelta al árbol esto se puede rellenar y después tapar con resina o con uv vale y lo secamos bueno yo compré esta a ver los inventos que hago y me gustó y lo pedí mirad a ver pedí que esto me llegó ayer esto es de los reyes que lo han echado mis hijas por los reyes que siempre les digo si me vais a regalar algo regalarme algo que yo le vaya a dar utilidad porque verdaderamente una prenda de vestir una prenda a ver no salgo casi nada y cuando salgo no salgo apenas nada y cuando salgo voy en chanda la verdad porque no está el horno para muchos bollos y entonces pues le dije prefiero que me digáis lo que queréis y por 10 por 10 eurillos cualquier cosa y entonces le vi esto a ruth a ruth de scrap ruth y le pregunté si a ella le había dado resultado y me dijo que sí esto es mira como explico esto es para la tabla de sellar vale una vez que pongamos el sello ponemos el papel la tinta lo estampamos esto se pega aquí y esto se pasaría por encima para que el sello para apretar y no tienes que estar apretando con las manos para que el sello se quede bien impreso entonces pues lo vi en aliexpress y como yo no tengo que no tenía que hacer ningún pedido a mi tienda de arte que era donde ella lo había comprado y aquí para que los gastos de envío sean gratis tienes que pedir por lo menos 97 euros creo que y yo no iba a hacer un pedido de 97 euros pues lo pedí en aliexpress de silicona también pedí mirad esto que es una bruja montada en una escoba que también fue del once del once pero vamos no ha llegado para el halloween de este año bueno por el año que viene veis es una brujita montada en una escoba y después pedí esto que es un saco es que digo ya no me acuerdo lo que es que ha tardado tanto es un saco un saco tal cual lo digo un saco mira es que se puede abrir por aquí un saco pues un saco tal cual como una bolsa de las que antiguamente los bandidos de las películas americanos pues con el símbolo del dólar pues esto era un es una bolsita un saquito es un saquito y entonces pues lo vi tiene un tamaño bueno y y lo compré me hizo gracia y la brujita vale que también es de silicona y más a ver tenía enseñaros primero las cosas de silicona mirad pedí esto que es para hacer piruleta piruleta pero tamaño x x l porque vamos me cacho de piruleta tiene aquí a ver si lo puedo abrir tiene aquí en cada una de ellas mira tiene aquí en cada una de ellas para ponerle el palito vale por ejemplo este que es de bambú vale pues por ejemplo aquí veis se le mete ahí que este es gordo pero otros más finitos no sé a ver a ver si tengo otro aquí pues se le pone ahí se le echa la resina después se le pone aquí el palito y ya saldría la piruleta con el palito o con el palito puesto se puede hacer el tirón 6 veis y todas llevan en la muesca ahí para meterle el palito que los palitos de estos de chupachú o de o de los k-pops me parece que se llaman lo venden en en el chino y pedí este esquemas a ver creo creo que de silicona queda esto que es la careta de sky movie esta en rosita que también es para hacer para halloween para hacer un llavero no lo he podido hacer en halloween porque es que no me había llegado ya digo que me han llegado me han tardado por cerca de tres meses en llegar dos meses y medio tres meses me llegaba una y decía bueno a ver si me llegan las demás por lo menos que va como vienen en paquete todos juntos pues tardan la friolera de 16 de noviembre alguna ya me contaré que mal le vi a la mamá de ana que la había cogido en teddy y yo lo encontré por aliexpress y compré 6 zombies y me parece muy gracioso pues para halloween y son asquerosamente son zombies aterradores y cogí y los vi y dijo pues yo me voy a pedir porque cuando le se los vi a la mamá de ana que le cogió uno del teddy y yo dije ay pues con esto se pueden hacer cosas chulas veis diorama veis y cogí estos seis señores y señorita bueno señorita me parece que nada más que viene una esta veis y son zombies y el tamaño pues el tamaño bastante grande y se le mueven la cintura y las manos también la podéis poner la postura que queráis la cabeza también pues nada pedí estos seis zombies y me llegaron después de Halloween son muy graciosos bueno por lo menos a mí me lo parecen habrá gente que no mira pedí esto que me vino roto pero es que venía de una manera como se le ocurre a una persona manda es bueno a un vendedor que valora su su de esto su mira vino astillado roto y no sé si por ahí me queda porque no no encaja bien venía roto roto veis y me devolvieron el dinero pero viene fatal veis que le falta ahí un trocito venía fatal y esto es para ponerlo encima de un cuadro encima de una chimenea veis para hacer un un cuadrito y ponerlo encima me pareció muy mono para mí para casa pero llegó roto después de esperar un montón de tiempo cuando me llegó me llegó roto la pieza no es muy grande también os digo que en la foto parece más grande de lo que esto es súper chiquitito y además llegó roto y astillado con lo cual le puse al vendedor le dije que no era barato y le dije que me devolviera el dinero y me devolvió el dinero porque vamos me llevé un chasco de no más grande mira esto no es de scrap pero también me lo pedí son unos polvos compactos me han tardado ya me dijo aliexpress que le pusiera un que le abriera un de esto como se llama un caso de esto porque se terminaba el plazo y no había llegado y justamente le abrí el plazo y me lo trajo me lo trajo correo es una es muy bonita es una polvera mira hay varios tonos y yo pedí este la verdad es que la polvera es una belleza pero vamos tarda esto es una de las cosas que tardó tardaron mucho en enviármelo y ha tardado como tres meses en llegar ya os digo que incluso lo voy a quitar de aquí que lo pongo allí en el cuarto de baño que hasta aliexpress me dijo que como no me había llegado que le abriera ya la disputa le abrí la disputa y entonces llegó esto es así qué más aquí aparece otra pieza de para hacer de silicona y son para hacer seis calabacitas lo compré porque siempre andolía y nunca la encuentro y aquí no las voy a encontrar dije bueno pues la hago yo las pinto yo y se pueden hacer seis del tirón los ojitos son diferentes y no son las no salen todas iguales ya os lo digo cacho de sobre que trae igualito que los otros mira veis que los ojitos no son iguales ni siquiera las bocas la haremos ya para el año que viene y a ver qué tal qué tal me salió en uno de los anuncios de cuando tú hable aliexpress y están mirando a ver si te van a llegar o no te van a llegar tus cosas o a ver por dónde van que salió este aparato y yo se lo dije a capi extra porque es para hacer esto veis para hacer y se puede hacer en este en dos tamaños es esto no me preguntéis cómo las instrucciones vienen en un chino totalmente es que no viene ni en inglés viene en el chino se pueden hacer dos tamaños y me parecieron que estaba bien ahí te vienen con con dos botones o dos botones creo que trae para hacer el centro veis y lo pedí y dije a ver qué tal pero claro ahora hay que traducir el chino y yo esto soy incapaz de ponerlo ni en el ordenador ni en ningún lado pero bueno este que estuve buscando porque había también varios vendedores de varios precios y era lo mismo y entonces pues lo pedí al más barato este no tardó mucho en venirme este no es del 11 del 11 ya había pedido lo del 11 del 11 cuando me apareció esto de repente esto que tuviste a ver por dónde va mi pedido y cuando termina de pasar pues aparecen cosas nuevas y me aparecieron y los pedí temas bueno pues ahora vamos a enseñaros me llegó antes de ayer no este no es que me llegó antes esto porque yo había quedado en hacer una colaboración con crack pires pero si te he visto no me acuerdo ni me han mandado ni me han avisado ni me han dicho nada y yo había pedido varios de estos baratos porque esto están muy caros esto es un caldero con el cucharón dentro para hacer los sellos de la crema pero no 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 se transpire a mí no me ha vuelto a contestar es más yo le dije y que que pido yo no tengo nada para empezar y tal y me dijeron lo que tenía que pedir que pedirle dije vale pues mandarme eso por nada no me han dicho ni mucho así que en fin cosas que pasan que nadie cree más pues mirad vamos a empezar antes de pasar con todo esto que son troqueles voy a empezar con los charmes a ver mirad esto lo pedí que es de creo que decimos que llegaron la semana pasada y esto del 11 del 11 y son copitos de nieve viene con un lo diré con un agujerito muy chiquitito pero se puede ver ahí veis con un agujerito muy chiquitito y no sé ni cuántas piezas bien ya que no me acuerdo porque esto si era del 11 del 11 y me llegaron la semana pasado ha tardado por cerca de tres meses también mirad esto fue lo que me llegó ayer que es el otro para hacer el sello del acre y me llegó antes de ayer y es una luna y en la luna hay una una si es que no tengo ni lacre como crack piren me iba a mandar de todo un poco pero hija yo no sé a vosotros cómo irán pero a mí desde luego me ha ido fatal veis aquí y no se pone ahí happy no sé lo que ponéis la verdad porque es que no lo puedo ni leer no sé pero en la luna con una tienda de campaña se ve estrellita alrededor y hay una frase que no sé lo que pone no tengo ni idea este es más grande que este vale este me costó baratito este no me costó muy caro porque vale muy caro me hace gracia porque la gente que los vendedores que ponen esto pone te ponen el dibujo del del sello más bonito que tengan y te ponen un euro veinticinco y tú vas y mira y resulta que el de un euro veinticinco o el de noventa y cinco céntimos el mango esto vale una pasta esto de cinco euros para arriba sin cinco euros puede ser que alguno cueste cuatro euros más los gastos de envío o sea que cinco euros y pico cinco euros de ahí no los bajes son muy caros que más a mirar antes de que me fuese pues vi esto esto es de navidad son como fimo cortado en la minita así chiquitita y llevan para la checker motivos navideños árboles bueno yo que sé un árbol el muérdago regalito pero son son para la uña pues ya ve que chicos son son súper chicos muy chiquitito y muy finito que más a ver porque aquí hay cosas yo tenía pedido esto para hacer yo los angelitos que yo compré en teddy una vez y cuando me fijé y lo pedí en plata y creo que lo pedí también en oro en bronce pero no me acuerdo este en plata y vienen una pila y dije bueno pues para hacer los colgantitos y eso me gustaron y son alas evangelitos en plateado a ver qué más mira encontré estos renitos que no son para colgar son yo creo que son de pasta de plástico mira son renitos y son para pegar vale y venían esto tienen una carita muy simpática eso sí hay que decirlo y vienen así de rando vale pues esto lo que es esto es lo que me mandaron 10 creo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 que ponéis 10 pues 10 y como a ellos le dio la gana de mandarlo pues así me han llegado pues estos renitos son muy simpáticos pero que no es para colgar ni nada no llevan agujeros es solamente para pegar pedí esta llavecita que las tengo desde tiempo inmemorial en la cesta las pido no las pido veía que la pedíais vosotros y yo decía que después pues son si llaves con la orejita de de disney de mickey y vienen en plateada en un oro en otro oro distinto y en oro rosa de lo que más trae creo que en plateado yo pedí rando y estas son todas las plateadas en dorada está en el otro dorado raro está y me han mandado dos en oro rosa no se pues está aquí yo tengo esta ya estaba la he quitado la he vuelto a poner y ya la última vez digo anda como estaban baratas digo la voy a pedir pesan y pesan son de metal y dije anda pues las voy a pedir y las compré que yo dije que había pedido también las alas de ángel en dorado y no y llevan otro labrado distinto si os fijáis esto parece más plumitas que esta viene muy bien viene aquí y dentro llevan otra bolsa para que no se salga así es como debe de ser porque si no se dan golpes se pierden se revientan porque ya veis si la maleta en el avión la tratan como la tratan pues imagínate un paquete que no está venida tiene bueno voy a sacar para que la veáis y son muy bonitas en dorada yo sabía que le había pedido en otro tono que no son iguales iguales pero son muy monas incluso son más chiquitas que ésta a mí me han gustado y la veo muy graciosa muy salada para hacer angelito esta no sé aquí no pone cuántas trae no no sé cuántas trae y pesan también metal metal y venían así una bolsa metida otra bolsa y otra bolsa que más vamos a ver qué más mira volví a pedir calabaza y ya casi no me quedaban y yo voy salteando a una le pongo un chara otra vez pongo otro pero casi no me quedaban me vino después de halloween y bueno pues ésta pero ésta yo ya las tenía es ésta ha sido repetición me parece que son monas y este año pues nada me ha apañado con la con las que yo tenía entonces algunas le he metido otras cosas no a todas no le pongo los mismos charas vale las calabazas pedí esto que son calaveras que éstas son las que me ha mandado al express que yo creo que mandaban 10 creo que han mandado esta 6 mira 6 muy mal no las vuelvo a pedir porque yo creo que mandaban 10 ponía 10 viene un hilo que parece que trae yo que sepa hacer la hebra de maría moco 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 un y mira son grandes pero no no me han terminado de llenar la verdad pedí estos sombreretes de plástico de plástico de muchos colores tonos pasteles y son los sombreretes que le ponemos a la a la bola pedí entre dos más grandes que los que yo tengo que lo que yo tengo era muy chico y tenía que hacerle grande el paque el agujero veis mira y esto traen un agujero más con más grande vienen de un montón de colores y vienen un montón rojo negro verde naranja ámbar vienen un montón poco 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 no sé si pone cuánta pero no nos lo ponemos vamos a contar en fijaros un mogollón y éstas se ven las otras son demasiado chiquitillas que más a mirar y para hacer de silicona pedí una tetera porque me gustó y ésta es 3d lo que pasa que chiquita sabe esta parte de adelante y la parte de atrás y esto se cierra si se rellena y luego pues nada son dos piezas un encofrado pues esta teterita no es muy grande chiquita que más charme pedí estos charmes que son también de de halloween tampoco llegaron veis trae fantasmas varios calabazas esto es lo que me trajo un gatete dos unos blancos y unos negros otros fantasmas ahí y fantasmas para allá y fantasmas para acá veis algunos son más grandes que otros todos son dos calabazas más chiquititas que ésta pero son muy simpáticos me gustaron esto sí me han gustado las cosas como son ya también pues para año próximo porque aunque fueron para el once del once ya sabía yo que esto no iba a llegar vamos seguro 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 es que más a mirar de papá noel pero pedí la letra noel porque navidad no la he visto veis noel y traen diez creo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez y pone noel y bueno lleva una ramita de acebo encima de helado me parece mona y esto es que lo porque yo todavía estoy en modo navidad aunque ya estemos llegando a san valentín y yo en navidad todavía porque no se ha podido antes mira más de navidad otro charme esto lo pedí yo pensando digo bueno por lo mejor queda con los molométal en un paquete de esos grandes tarda el mundo porque aduana no sé por qué lo retiene más veis la letra o igual noel veis una campana un árbol y un y un reno son muy bonitos también todos son en color dorado y que lleva el mate la ponemos igual la ponemos aquí con esta acá bueno pues esto más charme pues mira pedí de halloween estos murciélagos por cierto de que está hecha que son de plástico y traen unos vienen bien no es que vengan mal veis mira son de plástico y traen uno dos tres cuatro cinco seis siete diez y son estos y no tienen agujeros esto es para pegar pero también están bien te gustan las joyas verdad son negros y el tamaño es bueno que sí y está bien lo estoy haciendo muy bien plástico y guay caray plástico que más estos que son conejitos y guay esto pone que es de resina no sé yo si estos son de resina conejitos pues otros cuantos pero todos son iguales veis todos son iguales y traen diez también son muy monos graciosos graciosos a la puente este ha llegado a tiempo porque lo pedí el 11 del 11 sino de que para pascua halloween pedí esto esto como se llama esqueleto viene en diez y en blanco hubieran gustado más lo mejor en negro pero bueno en blanco está en chachi y el tamaño muy bueno también esto también del 11 del 11 no había llegado halloween pero llegó halloween pasó y esto llegaría pues navidades si pasado navidades me llegó esto igual para navidades y llegó pasadas navidades aunque los voy a usar porque ya os digo que yo todavía estoy en modo navidad y trae ciervo de distinta manera veis este sí trae cinco blancos y 55 con los cuernos rojos y cinco con los cuernos en negro pero además aparte de todo es que si os fijáis este blanco y este color marroncito y este pues sí este todavía porque yo todavía no he mandado mi happy de navidad que más navidad pedí estos papá noeles que son una virguería la verdad que está esto está muy bien hecho traen 10 y mirad qué bonito a mí me gusta ahora quién no la verdad es que la cara tampoco sabe muy bien pero el esmalte me gusta porque ha quedado así como bufaito por fuera y me parece muy mono y traen 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y esto igual para darle uso ahora de hecho ahora voy a cerrar ya una poco y irá con colgantes que os enseña más cosas aquí van saliendo como fueron llegando a ver a ver a ver a ver a ver mira navidad pedí charm de arbolito de navidad 10 arbolito con esmalte muy gracioso y muy mono este me parece muy gracioso y me parece muy bonito más bastoncillos de caramelo 10 también muy mono veis mira además muy delicados son muy chiquititos muy mono 10 10 y también muy muy gracioso pero además delicados porque son de metal los coge y tienen un tacto muy no basto es una cosita fina vamos uy este está vivo pues ahí que más navidad mira cristales de hielo 10 en blanco muy muy chulo y si lo puedo abrir os lo enseño veis y tienen un tamaño muy bueno también muy muy chulo me gustaron mucho la verdad que es muy bonito vamos a echarlo aquí que más halloween a ver venga de halloween a aquí tengo más murciélagos como los que he enseñado antes halloween la casita esta encantada o el castillo encantado try and say nada más son de metal y me gustaron un puñado y lo pedí el 11 del 11 pues ya sabéis que el 11 del 11 no llega a halloween vamos pasa halloween y esto escoba esta yo ya las tenía y ha sido repetición veis esta escoba que yo ya las tenía pero ya me quedaban poco la verdad que las que yo tenía a mí me parecían más chiquitas y bueno pues voy a repetir porque 20 piezas trae y por el precio que costaban pues dije bueno me voy a pedir una bolsilla y ya para el año que viene efectivamente para el año que viene ya ya las tengo veis y son muy graciosas no son de esmalte ni nada pero bueno que más entre dos mirad que entre dos que parecen engranaje trae 100 piezas y mirad que chiquitas mirad veis que parecen engranaje esto no lo abro porque como lo abra se me va a perder esto de abrirlo y echarlo en el cajón más cosas entre taponcito para las cuentas cubre cuentas o cubreperlas o terminales veis emplateado esto también me vienen un montón y no la abro por lo mismo todas estas todas son iguales todas son iguales no hay surtido más cosas más conejitos como lo que os he enseñado antes que venían son los mismos veis venían así que más manoplas de navidad está también en roja y en verde traen 10 veis en verde y en roja así y traen 10 vale lo que pasa que aquí están las demás y son muy chulas también y están bien hechas tienen el esmalte muy bien me gustaron y la y pedí un sobrecito ahora de navidad también a ver aquí guirnalda o corona navideña de las que se ponen la puerta mirad que chiquitita que mona traen 10 y bueno me llegaron después de navidad antes de año viejo y después de navidad pues pues ya está así está también la pondré ahora llevan su agujerito para colgar y creo que de navidad quiero pensar que ya está de halloween le vi a craft and pink estos cabujoncillos que ella lo usa mucho en halloween me gustaron y cogí su enlace y fui a cogerlo pero el vendedor pedía vamos de gasto de envío se hicieron cuatro euros nada más que de gasto de envío y le dije como y le pregunté a ella me dice si no cobraba gasto de envía digo hija pues ya los cobra total que me busque la vida y lo encontré por otra parte y compré esto que es una bruja sobre un sobre un cementerio parece que con murciélago alrededor son muy chiquitito apenas nada es un moquillo poco poco pero bueno para el año que viene ya ya los tengo esto fue después del 11 del 11 y es que yo digo a ver si me llegan para algo a ver si me llegan para esto ellos son otros cabujones del mismo vendedor le pedí eso le pedí estos si los puedo no puedo esto es un espantapájaro con cabeza de calabaza pero no puedo abrirlo imposible venía muy bien y muy bien embalar la verdad la verdad es este es una espantapájaro con cabeza de calabaza que me parece también muy chulo igual de tamaño son iguales que los otros yo creo que todos son iguales que los otros yo no los quería grande porque fue grande si lo ponen una poca abulta mucho y entonces los quería chiquitín y esto fue lo que cogí y no me pude aprovechar del lo diré del lo que me dio ella del enlace por eso porque el el chino había puesto los gastos de envío que vamos parecía que te iba a enviar por valija diplomática no sé y yo dije ni hablar los busco yo mira estos son calabazas calabaza con en un campo creo que es con el cielo así azul se ven muy chulas también y qué más y cogí esto que son más grandes y son catrina vale son un poquito más grande que los que he enseñado antes y son son catrina pero mira no son iguales cada una tiene un una catrina distinta no hay ni una repetida y son un poquito más grande que la otra con lo cual que hay otra que lleva hasta lleva una una rosa parece es que no veo bien creo que una rosa así tres rosas bueno pues este que tenéis mucho cuidado con los gastos de envío porque mira allá lo tenía en oferta y cuando fui yo no lo tenía en oferta mira pedí que me mandaron dos paquetes estos que de plástico igual que los murciélagos que son calabazas esto calabazas calaveras con las dos velas encima como la de chespi esto es esto puede mandar un dos paquetes que más pedí calderito que los que yo tenía ya no me quedaban y lo pedí en tono bronce quizás tenía que haberlo pedido en dorado pero bueno veis en bronce y son muy chiquititos y muy monos y quedan de pie pero esto igual para el año que viene será más de más mira aquí aparece otra de halloween de cabujones que es también un poquito más grande que los chiquitillos yo creo no igual y es una bruja en una escoba volando sobre un fondo naranja y amarillo qué más pedí esto que esto le dieron detalle también y lo pedí para halloween que han sido porque yo digo y además mira venían cinco estos son los gatos y mira cómo me vino el gato roto me han devuelto el dinero porque viene roto les falta lo de abajo veis 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 despegado y roto y después le pedí venía muy mal también así tal cual y metido en un sobrecillo de estos finillos de aliexpress esto se le da un golpe y se rompe no sé qué llevar adentro pero procuraré meterle algo que no se le sea una bolita o algo y después pedí estos de lo diré de fantasma que me regalaron uno vienen un poquito alguno más abierto que otro es que venía muy mal lo mandaron muy mal en una bolsa todo rebujado no sé podría mandar lo mejor porque esto es delicado esto le da así un golpe boya y si boya ya no suena bueno para 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 san valentín para para ti para para ti para pedir char de corazones que tengo pero pedí unos cuantos veis rando pero bueno estoy llamando dos rosas dos negros dos azules dos blancos y dos rojos me parece bien y esto que pone los veis también rando que vienen en blanco en negro y en rosa y en rojo tres rojo dos rosa dos blanco tres rosa y dos negros pues así viene también me pareció gracioso y para que no me falte pero corazones creo que tengo si no es verdad que a lo mejor no son metálicos pero bueno me importa son son de plástico y mira el vendedor donde compré todos los chans de navidad me regaló dos chans uno que es un zorrito y otro que es una cerecita son monos mira son muy chiquititos porque son prácticos a coroas veis mirad que mono esta cerecita y esta cabecita de zorrito son muy bonitos me gustó mira que gracioso la cerecita es muy mona y el zorrito vamos me gustan los dos la verdad que están los dos cual más bonito y nada pues esto es a cuantos charm 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 para paraparatín para colgajo de los trabajos de lomo de poke de lo que queráis pues se le puede poner y ahora vi para el reloj paraparatín para paraparatín para el reloj para la correa de este reloj paraparatín mira y me pedí esta que es una calabaza con un lazo veis y esto se pone mira lleva por dentro os lo voy a enseñar esto como los zuecos que llevan agujeros pues igual pero claro no no más chiquitito y me gustó esta que la llevo puesta que esta me vino rápido me extrañó porque fue lo primero que llegó y la llevo aquí desde halloween que me llegó no me llegó después de halloween la verdad pero muy poquito tiempo y después igual que esta pues vi esta también me gustó y la pedí y me llegó hace poco mira que la pongo aquí para que veis lleva aquí veis lo que lleváis y esto pues por ejemplo se pone aquí ahí veis mira y queda muy graciosa y el otro día ya bueno ya como ya ha pasado halloween pues esto te lo puedes cambiar como el que se cambian los pendientes el otro día me llegó el otro día no ayer me llegó esta que me ha encantado es muy chiquitita pero me ha gustado mucho la voy a poner y os la enseño igual esto va aquí si quiere entrar aquí mira que monada veis es una huella de perro y ahí lleva un brillante bueno un brillante una circonita en el mejor de los casos y son chulísimas oye pues me gustan y después para la pulsera pandora de plata venían dos esto lo compré el 11 del 11 también esto me llegó pronto pues mira cogí este chan que es un ratoncito este gris con la orejita venían dos este gris con la orejita en marrón y después uno blanco que ya lo tengo puesto en la pulsera está en mi cuarto veis y con la orejita en rosa y me parecieron muy monos y las cogí para para la pandora esto lo voy a quitar estaba lo que también por enseñaros esto como lo deje mucho tiempo ahí yo lo pierdo porque yo me conozco digo lo voy a perder lo voy a perder ya verás bueno pues ya está ya lo enseñé a mí la verdad es que me ha gustado mucho hay arco ir bueno podéis meterlo y buscarlo porque hay monerías para la pulsera del reloj lo único de este reloj es que la pila no dura 24 horas dura menos de 24 horas y ahora te lo pones que yo me lo pongo en el segundo yo tengo una muñeca chica y quedaría así por la parte de fuera y me gusta mogollón bueno pues todo esto en cuanto a char y todo esto que os he enseñado más cosas ahora pasaríamos a los troqueles los troqueles ya os digo que los últimos me llegaron ayer y no no me ha dado tiempo a troquelar los voy a troquelar pero no me ha dado tiempo es que imposible y no quería enseñar lo que estaba haciendo la remolona pero es que lo de navidad lo voy a usar ya entonces y lo de halloween yo creo que ahora mismo no lo voy a troquelar esto es esto tengo que decir que esto hay muchos que se los vi a a mónica del canal craft pink craft pink que por ejemplo este que es el yo no me acuerdo si éste se lo vi a ella pero hay algunos que sí que se lo vi de halloween método y entonces entré en el enlace lo miré y los compré vale sobre todo ya os digo de halloween mira yo encontré este que éste no eche y que ni en nada esto es simplemente la casa encantada y éste es como un castillo encantado esto es otro que él así y se acaba y éste pues sí este es para hacerle este lo encontré yo ha tardado un mundo en melín tintín para para ti y bueno esto que me lo ha regalado uno de los uno de los vendedores lo que tengo para enseñarlo sobre algo negro este es un regalo de uno de los vendedores esta la casa que yo encontré y ésta yo creo que ésta es una de las que yo lo di a mónica que la verdad que que hizo un una checker muy bonita vez que viene en 3 4 3 mira y puso el enlace y yo lo cogí bien en 3 y yo lo cogí porque la verdad que me me gusta mucho como trabaja mónica porque hace cositas chiquititas y álbumes ya como que ya no tengo más fotos para poner entonces me gustan así cositas chiquititas de adorno excepto que me entretiene mucho la verdad bueno pues ésta y ésta que la fue la que me regaló el chino que estoy buscando la bolsa pero no encuentro bueno pues ya lo encontrará después que claro si yo estoy ahora con navidad a ponerme ahora a troquelar halloween no lo voy a hacer la verdad esto hasta el año que viene o por lo menos hasta que yo me desenrede no lo voy a no lo voy a atropellar no digo que no lo otro que le antes pero es que son muchas cosas y no me da tiempo mira esto que no me acuerdo lo que era que no me acuerdo no sé no sé si era un tag no sé es para hacer los shakers y esto es para 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 colgarlo un colgante esto se dobla y es para hacer un colgante de bolsa estos que se ponen aquí así doblados pero no me acuerdo no sé si éste hace un tag o sea si así algo no me acuerdo que hace esto me llegó antes de halloween y lo troquelé y no me llegó después de halloween pero lo troquelé como yo las cosas las di después de halloween la troquelé rápido y de los ting 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 y lo mandé ting para para ting lo regalé ve que la palabra boop esto se lo vi ay esto se esto se lo vi a alguien no me acuerdo o esto fue de lo que yo pedí de lo primero que yo pedí es que la verdad que son carillas y entonces mucho mucho no si yo compro aliexpress porque es barato no porque pues esta esta si la tenía yo para halloween esto si porque esta igual yo creo que igual que salió anunciado en lo que te en lo que te ponen abajo la vi y la compré los demás no mira y esta esta me han devuelto el dinero esta tarda en venir lo menos seis meses son piruletas seis meses o más son piruletas y me vino ya me había devuelto el dinero que mira que tardan uy me estoy quedando sin tranquila me parece bueno pues ya me habían devuelto el dinero y todo esto es para hacer shaker y piruletas shaker pues luego seis meses ha tardado ha estado esto por ahí dando vueltas así que le pedí el dinero me lo devolvió y a los dos meses después de haber devuelto el dinero y todo me llegó a la casa un día y yo ya ni me lo esperaba ni nadie que es la piruleta hasta seis meses viajando por el mundo que más me pedí esta no me acuerdo como se llama para que sepa lo que es esto es para hacer memoricar de calabaza que me gusta mucho pero como cuando la cosa se complica no podemos hacer nada de tal manera esta no me halle esta me llegó ayer esta me llegó ayer ayer sí ayer bien digo o sea que no lo hubiera podido hacer tampoco esta me llegó ayer esta para hacer otra memoricar y es una cafetera me llegó ayer también esto que me gustó mucho y es para hacer una bandeja con una campana con pasteles me llegó ayer si es que casi todo esta para otra memoricar que es una maletita llegó ayer otra memoricar para San Valentín que me viene muy bien llegó ayer esto es de antes de Navidad esta pedida no es esto de antes de Navidad esto aquí es para hacer la lata de Coca-Cola de Pesicola esta ayer me llegó también esto para hacer una escarapela con la araña y tal me llegó ayer esto 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 se lo vi a Mónica creo que que trae el árbol el dejalo el árbol el el castillo esto me llegó después de Navidad esto me llegó después de Navidad sobre el 27 o el 28 de Diciembre me entregaron esto esto que es esto se lo vi a Mónica que es el copo de nieve para hacer los shakers llegó ayer esto que ya ni me acuerdo lo que era es que no tengo ni idea esto está que no lo tropele como miren esto esto era un farol para hacerlo en 3D que lo vi me gustó y lo eché al carro creo que también se lo vi no me acuerdo si fue a Mónica la verdad es que no me acuerdo pero es un candy el grande y el chico para hacerlo en 3D una no no esto es para hacer lo de las bolsas para San Valentín que va a ir para hacerlo en las bolsas esto me lo ha regalado el chino que le compré todo lo que me ha llegado ayer pues esto me lo regaló que bueno pero seleccionar un regalo regalo requiere gastar mucho tiempo y energía no sé cómo tropele porque a mí esto no sé bueno que más esto también se lo vi se lo vi a a esta chica a Mónica del canal Crafts and Pink y después lo he visto a Ruth y lo he visto a varias vale que es para hacer un lazo pero con forma de copo de nieve por alrededor creo que a Esther de Nube de Papel también se lo he visto que bueno que más compré estos corazones para hacerlo shaker pero esto tiene una historia detrás y bueno íbamos a hacer una colaboración me dijo mira para podértelo mandar pídete uno y yo te lo mando esto para hacer un llavero y le dije vale y pedí este y se me han mandado este la colaboración se ha quedado por el camino requiere gastar mucho tiempo y energía vamos a ver al chino que bueno los listos y esto es que estoy pensando a ver si me acuerdo lo que era pero no me puedo acordar esto de Halloween truco o trato el fantasma señora fantasma y señor fantasma este también os lo he visto a un montón de gente a Mónica a Esther a Ruth he visto un montón de gente wow cuando digo Ruth es que tiene un nombre muy raro pero del canal yo la veo pero no me acuerdo el canal esto es un olvidabero y a Esther creo que es la de sí en el nube de papel que le vi la señora y el señor además ella hace mucho de este K K K me parece que se llama el vendedor hace mucho texto que colabora con ella y le di que bueno pues mira que este también se lo vi creo que fue a Mónica de Craft and Pink y creo que fue a Belén que antes me he equivocado el nombre es Belén claro que sí de Gnors Scrap pero a partir de aquí es mucho peor y creo que también se lo he visto a Esther de nube de papel creo que se lo he visto a ella y el canal es Gnors Scrap más difícil vamos yo no sé decir pues no Scrap creo que se lo vi a ella y a Mónica y me parece lo vi hecho y la verdad que quedaban que eran una monería los troqueles que está sacando la verdad que esta casa es muy bonito esto sigo mirándolo y no doy crédito a lo que pueda ser no sé si sacándolo de la bolsa es que como lo saque de la bolsa y yo no lo no lo localice no sé lo que puede ser mira a ver no sé lo que no tengo ni idea ¡ah! sí ya me he acordado ¡no te hagas una lista! son unos libros unos libros que se pueden hacer cheques se pueden hacer 3D que ya me he acordado se pueden son pequeños y grandes esto esto si lleva aquí tiempo fue una de las primeras cosas que me llegaron después a Mónica también le di este que me pareció muy bonito porque además es enormemente grande es una botita yo tengo botita pero para hacerla así pues no para hacerla mira vienen 3 pequeñas medianas y grandes con hojitas con hojitas y esto lo voy a hacer ahora cuando lo haga os lo enseño con la parte de dentro de la bota con flores de pascua esto no esto no lo voy a hacer ahora porque esto yo no lo voy a usar esto no digo que lo dejo para el año para cuando venga Halloween pero sí que sí que lo haré más adelante no lo voy a atropear ahora además ya hay por ahí puñados 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 de cosas de estas ya atropelladas y mandadas y que una la ha recibido y la ha recibido la otra no te prometo nada pero yo creo que cuando no se puede pues no se puede y es verdad sí 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 estos son los libros y además son muy bonitos sí 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 estos son muy bonitos me gustaron mucho vienen con el lomito el adorno muy bien como si fuese la hoja ¿ves? ¿qué es esto? estos son el lomo claro ahora me acuerdo ahora me he acordado qué puede ser qué puede ser ay bueno pues este esta es la botita que esta sí que lo haré ahora esto ¿qué es esto? esto también se lo vi a a Mónica y es un caldero de bruja pero igual con las compas y tal pero ahora no no se lo voy a hacer ¿para qué? ¿veis? con el humo muy bonito y espectacular la verdad es que quedan a ella le han quedado muy bien yo no sé cómo me quedarán a mí no, no me voy a rendir ahora lo estoy haciendo muy bien que puedo pero vamos esto hasta que no pase yo un poquillo de tiempo no voy a poder hacerlo porque porque ahora tengo bulla mira esto también otra cosa que le di a ella es el muñeco de jengibre que puede hacerles con el lacito una corbata o le puedes poner un lazo y sería una señora jengibre este también de navidad ¿qué es esto? ah esto lo compré yo antes de con el regalo de navidad de mis hijas y esto es un jersey un jersey que le puedes poner de todo de todos los puños el cuello bueno ya veis que viene esto que en vez de un jersey parece que he puesto los grandes el corte inglés parece que he puesto yo vamos porque esto es para hacer el jersey está súper pegado trae pieza vamos mira que no digan que no si esto es que vamos voy a poner mira esto son los de jersey este no es muy gordito este y esto es todo lo que puede ir adornando el jersey que yo no sé por dónde puñeta habrá entrado esto a ver si le puedo dar la vuelta de alguna manera mira un jersey para un cuello le puedes poner un árbol le puedes poner un muñeco una campana un regalo un trineo lo que queráis ya me diréis si es que es enorme este también lo troquelaré probablemente ahora para navidad y es muy bonito queda muy gracioso se puede hacer shaker bueno se puede hacer bueno ya veis viene ahí yo creo que ni pertega que bueno fíjate todo el sitio dentro de mi vida que más a navidad chocolate con cacao veis con el chantilly la cucharita muy chula este también se puede troquelar ahora esto que es esto es una carpa de un circo la vi mirando en decir andando por ahí la encontré y me gustó mucho porque yo tengo un papel de circo de varias marcas incluso de como se llama este joder perdón de graphics 45 y digo mira que mono y se puede hacer shaker también y quedan muy chulas a ver si la hago pero mira esto viene aquí partido yo no sé si es que a esto le falta algo lo tengo que mirar no lo sé o es que mira así yo no la he tocado la he abierto aquí con vosotras no sé no sé y esto es un circo es muy chulo si sale bonito va a quedar muy bonito esta arañita que me lleve el desencanto más grande que hay porque el tío la tiene en las fotos de Aliexpress he pedido la devolución la tiene cogida de una pata y la araña la ocupa toda la mano y esto es una ridiculez vamos al lado de lo que presenta el tío en Aliexpress esto no es ni una araña esto es una amiga como dijo mi amiga la del bazá de aquí una amiga y esto es lo que se hace shaker que es el cuerpecito me llevé el desengaño total vaya y vaya yo me esperaba que fuese una araña en condiciones pero esto no llega ni a hormiga de verdad y le he puesto un... le he abierto disputa porque hombre el tío la tiene agarrada por una pata y le llega toda la mano y mira lo que... y me costó dinero ah compré este árbol este... o sea esta arboleda así como de San Valentín para para con esto como si diera miedo con un bosque encantado y tal y esto también vale para hacer un paisaje nevado que en las hojas no tienen hojas los árboles y esto que también lo pedí hace mucho tiempo y ha tardado mucho en venir es una casa de jengibre vale para armarla pero me llegó después de navidad también ¿qué más? pedí este que también lo voy a atropear que esto también hace una memory card a ver mira que es este árbol de navidad y también viene con este que viene la estrella ¿ve? y viene así no quería que se hiciera muy largo el vídeo pero y ya está y ya no tengo nada más ni ah bueno un vendedor si me regaló Kiki que te diga estas dos trofeles de hojita y ya no tengo nada de Alice precomprado ni nada que voy a comprar de momento y ya está y después también igual que al mismo que le pedí este le pedí esta que viene aparte vienen variados y vienen papá noel bastones campanas ¿veis? cristales esto lo voy a meter en la bolsa con el otro ¿veis? esto que viene así y ahí ahí lo pedí random porque dije bueno para que haya de todo un poco campanas estos son campanas estos que son árboles de navidad ¿veis? este otro árbol de navidad bastones dos bastones así otro papá noel el muérdago vienen dos estos bastones estos dos este que viene solo este papá noel esto y esto así tal cual viene y bueno y estos tres que los voy a meter aquí en la bolsa con estos para tenerlos todos reunidos ¿vale? pues yo creo que igual son iguales digo son más chicos no son iguales pues ya está ahora sí que sí todo esto son las compras que hice en aliexpress desde antes del once del once porque hay alguna cosa que antes del once del once pero hasta ayer a mediodía que me trajo la cartera el último paquete donde os he enseñado que venían casi todos los troqueles pues hemos estado esperando porque los paquetes que vienen con muchas cosas yo creo que se tiran más tiempo en aduanas que los paran y se tiran más tiempo en aduanas no lo sé pues ya está ahora sí que sí ya no hay nada más creo que bueno quitando alguna cosa que me haya desencantado como la arañilla esa que de verdad que da pena verla porque es que lo que me han mandado a los que tienen el chino en la mano que muestran la foto que bueno es una birria hasta los conejitos creo que todo es muy mono las cosas de navidad sí que las voy a usar ahora de hecho ahora mismo estaba terminando una poke ya la última y voy a llevarla ahora voy a terminarla ahora y le voy a colgar algunos charms de los de navidad vale pues nada chicas gracias por aguantarme gracias por ver este vídeo requiere gastar mucho tiempo y energía suscríbete espero que os hayan gustado dale like la navidad ya ha pasado si dios quiere volver a venir cuidaros mucho porque está la cosa muy regulín regulán y ya os digo que de momento hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo de Lali pero es que como van llegando tan despacio después la verdad es que también se te quitan un poco las ganas porque cuando te llega como ya no estamos en fecha o me dijo alguien una vez ¿a qué subes cosas del once del once? si ya pasaba el once del once pues porque es lo que tengo si no lo quieres ver yo no le pongo digo a nadie que lo vea que lo vea quien quiera además que después esto pueden ser que sean cosas de navidad pero la navidad el año que viene pues volveremos volveremos a necesitar si dios quiere que dios quiera que quiera cositas de estas pues para hacer trabajitos y para hacer cosas digo yo no sé cada uno puede pensar lo que quiera nada chicas os dejo lo dicho deseando que os haya gustado si es así gracias por pasar este ratito conmigo nos vemos si queréis pronto y hasta la próxima cuidaros chao nos vemos nos vemos Vuelta en tus cernos rosas, te anota y tuve un canal Es sensacional Wim of the Scrap Quieres una lata a tunear, un albujeo que nuevo podrás diseñar Porque tú, 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 eres tú que dejar Wim of the Scrap Wim of the Scrap Wim of the Scrap